¿Tu infancia cómo fue con tus hermanos? Tengo tres hermanos, bueno, ahora dos. Una hermana que es hija del primer matrimonio de mi papá, mi hermana Cris, mi hermano Oliver, que ya se adelantó. ¿Se llevaban bien? Nos llevábamos muy bien. ¿O te peleabas mucho con tu hermano? No, pero es que era muy chiquita. Cuando yo nazco, pues mis hermanos ya tenían 7 y 9 años y fue como juguete nuevo. Entonces, mi mamá que entraban al cuarto y que había una nube de talco. ¿La relación con tu hermano cómo era? Buenísima. ¿Qué pasa con tu hermano? Era mi mejor amigo. Pero era una persona depresiva, era una persona... No, a veces la personalidad suicida no tiene rasgos muy notorios. Oliver era un muchacho sano, era trabajador, le iba bien, tenía mucho éxito con las mujeres, tenía muchos amigos y no tenía indicios de que algo así pudiera pasar. ¿Y qué lectura le das tú? Yo creo que de pronto puede venir un desequilibrio químico en el cerebro, una baja de litio, se puede dar y está totalmente válido, ¿no? Y hay veces que las personas no, en lugar de pedir ayuda, piensan que es como una vía más rápida. ¿Días antes que tú cómo lo veías? Días antes vino a México al ultrasonido de Diego, mi sobrino. Fuimos juntos, mi hermana, mi hermano y yo, al ultrasonido el día que nos decían si era niña o niño. Y él, desde que íbamos a entrar, nos dijo, es niño, ya está, yo voy a jugar con él, ya es como que súper listos. Y pues nada, después de ahí, regresó a San Luis Potosí. ¿Allá fue lo que pasó? Allá fue el tema y, este, y pues ya. Creo que pude llorar como después de varios días. Pero en el momento es, es shock, es un impactante, ¿no? Sí, yo me senté y le hablé a Juan Antonio, le hablé a Alex Vega, mis dos mejores amigos, y les dije, pasó esto, necesito ayuda. Y el proceso de sanación, pues, lleva un tiempo más largo. Y el proceso de sanación, pues, lleva un tiempo más largo.